Como cada martes en Córdoba y por hoy, el inquilino Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Continuamos con el serial del diario de Juan Bernier, en este caso, la tercera entrega. Efectivamente, ahora nos trasladamos a mayo de 1941, donde Juan Bernier habla que escribir es un desahogo. Escribir es un desahogo. Vamos a escuchar, como venimos haciendo estas semanas, al sobrino-nieto de Juan Bernier, Juan Antonio Bernier, poeta y editor, leyendo un fragmento de este diario de Juan Bernier. Lo escuchamos. Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Nos vamos ahora a 1941. Juan Bernier lleva ya cuatro años redactando su diario, anotando casi cada día. Y en algunos momentos, en algún momento comienza a reflexionar sobre esta actividad. El fragmento que voy a leer a continuación es una explicación de por qué escribir un diario. Y yo creo que sería central dentro de la poética de esta obra de Juan Bernier. Escribo tranquilamente mis impresiones en la mesa de café y habrá muchos que me dirían que hay otras cosas más interesantes que contar. Pero es legítimo que cuando un hombre ha sufrido toda su vida al ser distinto de los otros, cuando toda su persona y conducta ha estado bajo estos duros complejos, es preciso, digo, que tenga una satisfacción, un desahogo, y puede ser impelido a escribir el caos profundo de su pensamiento, de sus actos incomunicables, mudos, secretos. Así yo busco en estas memorias algo así como alguien, un amigo en quien confiarse. Estoy, por otra parte, convencido de que mi caso no es más interesante que el de otros muchos que no cito, o bien que sus sucesos, más o menos secretos, pudieran ser mejor contados. La vida entera es una recta monótona y los momentos en que se curva o se quiebra son los que para mí merece la pena contarse. Por otra parte, no quiero, como otros, hacer entrar en otros cerebros lo que hay en el mío. No quiero turbar los valores morales establecidos buscando cambiar lo que se llama blanco por lo que se llama negro. Se dice que hay una excepción cuando el caso particular es distinto a la regla general. Pero no veo que en la naturaleza exista una tendencia a la simplicidad. Las excepciones no son raras, pues. La moral, la religión, no admite, en cambio, las diferencias y sus reglas son más estrictas. Pero cada hombre es una diferencia. Esto lo será dentro de él, dentro de nosotros, dentro de mí. No podemos, los excepcionales, levantar la cabeza, sobresalir de la superficie calma de la vida social o religiosa. Pero también es legítimo que los perpetuamente callados hablemos algunas veces, aunque no sea más que para dar motivos al desprecio de los demás, hablamos, por necesidad de jugar un papel. Nuestro papel, el que está dentro del corazón de cada uno. El inquilino Bueno, si quieres lo comento yo ahora aquí, luego vosotros ya lo rehacéis. Y como veréis, porque aquí hay varias cosas que comentar, ¿no? Además de eso. Venga.